¡Aplausos! 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 ¡Al Sprat! Igor! ¡Aplausos! Contrólate mucho, kiki, mucho caja Que cuantito te des la puerta yo te pienso multar El verano es azul, el invierno es azul El otoño es azul, la cifravera es azul Mira usted que paradoja Todas las estaciones en Cádiz son azules Menos las del verde que son rojas Contrólate mucho, kiki, mucho caja Que cuantito te des la puerta yo te pienso multar El verano es azul, el invierno es azul El Nádico o la tazita está llena de raya De muchos colores, aquí en Prima no mire En vez de tazita de plata, ahora está cita de bobir Tapa azul, por acero, la guay a verde Para los barrios, para la gama, residente Cuidado con una marca Y si ves la raya blanca, guardala para la carpa ¡Arte! Contrólate mucho, kiki, mucho caja Que cuantito te des la puerta yo te pienso multar El verano es azul, el invierno es azul Y la pérdida del cabi A veces son amarillas Controlador, 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 controlador Mira que movidito No pienses que el parquímetro va a pegarse en su bailecito ¡Que no! ¡A morir! Contrólate mucho, kiki, mucho caja Que cuantito te des la puerta En rodearse hueco, el invierno es azul Contrólate mucho, kiki, mucho caja Que cuantito te des la puerta ¡Usted la va a llevar igual! ¡Esto va a acabar!